El presidente Enrique Peña Nieto les reconoció su trabajo y aportación para el desarrollo de México, y sobre todo por ser actores determinantes en la instrumentación de las reformas estructurales. En privado, Peña Nieto les agradeció también su respaldo y activa participación en el desarrollo de México en los últimos seis años, ya que el importante papel que ha desempeñado el sector empresarial mexicano en la generación de oportunidades y en la creación de empleos. Finanzas Peña Nieto reconoce papel de AMLO en renegociación de T-MEC ante Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, CMN, y otros dueños de empresa. El primer mandatario se refirió al nuevo acuerdo comercial alcanzado hace unas semanas por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, y señaló que este contribuirá a fortalecer la integración comercial y productiva de América del Norte. Por lo anterior, destacó la participación del sector privado mexicano en los distintos procesos de negociación del nuevo acuerdo. En un comunicado, la Presidencia de la República indicó que el Consejo Mexicano de Negocios es una organización de empresarios, miembro del Consejo Coordinador Empresarial que agrupa a alrededor de 50 directivos de las empresas más grandes en México. Cabe destacar que las empresas del CMN han invertido 320 mil millones de dólares en esta administración, y sus empresas generan más de 1 millón 370 mil empleos en México. ¡Gracias!